Y hemos llegado a la recta final, estamos a muy pocos días de que termine el año y este 2018 nos ha dejado muchas cosas buenas e interesantes en el mundo del entretenimiento, tuvimos películas, series, videojuegos, música y sobre todo cómics, que es lo que nos interesa a continuación. Antes de comenzar recuerda que este es un top personal, por eso la sección se llama favoritos de Gato Comics y si algún título de la lista no te agrada puedes compartirnos tu propio top en los comentarios, eso sí, con respeto porque ya andamos baneando personas que insultan y se pasan de la raya. Si también crees que hizo falta algún título igual coméntanos, porque de seguro es que no lo he leído todavía y me gustaría agregarlo a mi lista. Igual recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces y dale click a la campanita de notificación para que te enteres cuando subimos videos nuevos. Ahora sí, a comenzar con la lista antes de que se desesperen. Número 9. The Dreaming. Básicamente cualquier título que hable sobre el Sandman Universe es digno de leerse. El universo onírico creado por Neil Gaiman es una obra maestra de la narración gráfica y en esta etapa llevada por los autores Simon Spurrier y Bill Quiff Eveli es un digno sucesor del legado de esta magna obra. En esta ocasión seguimos de cerca una serie en solitario de un personaje de la obra original, una de mis series favoritas de Vertigo y una que definitivamente debe formar parte de tu biblioteca. Número 8. Archie. Realmente una de las obras a las que menos atención se le puso en este 2018 en el que terminó su serialización. Si bien la historia continuará en el próximo año, la etapa de Mark Waid es algo que debes leer para tener un acercamiento excelente al universo de Archie Comics. Contiene todos los elementos que hacen entrañable a este personaje y además es bueno para comenzar con este título y para lo que viene con Nick Spencer. Número 7. Hawkeye. Otro título al que no se le prestó mucha atención. Al igual que con Archie este año finalizó su serialización aunque con un sabor agridulce porque fue cancelada. Una buena etapa con Kate Bishop como protagonista principal y una clara muestra de que Marvel puede hacer buenas historias y descuidar a su agenda política. Al final tuvo buenos momentos y un gran acercamiento a un personaje tan poco explorado de la editorial. Número 6. The T-Dragon Society. Una serie infantil y no lo digo como insulto ni mucho menos porque realmente así es como presenta su serie Katie O'Neill. Si bien esta serie se publicó en 2017, su éxito llegó hasta recién este año por ser algo que sinceramente nadie esperaba. Una sociedad cuidadora de dragones que beben té que nos dan su punto de vista de la vida, el amor y otros temas ilustrados de manera muy bella. Ideal si eres padre y quieres leerle una historia a tus hijos o si eres como yo que disfruta de cualquier obra sin importar el género que sea. Número 5. Snaggle Pooh Chronicles. Oh sí, Mark Russell lo hizo de nuevo. Ya me había impresionado con los pica piedra y ahora lo hace con el león Melquiades. En esta ocasión explora a fondo a este personaje ambientado en la década de los 50's. Tiene de todo, drama y muchas emociones. Además de por fin darnos un vistazo a la sexualidad de este personaje, quien ahora trabaja en Broadway al mismo tiempo que Estados Unidos vive momentos de tensión. Está más que decir que debes leerlo sí o sí. Número 4. Giant Days. Una obra que comencé a leer hace muy poco y que hasta ahora me ha encantado. Una historia de John Allison que demuestra que Boom Studios puede crear buenas historias y últimamente lo han hecho. Nació como webcomic, eso sí, pero su salto a la serie mensual impresa fue lo que la catapultó a la fama y buenas críticas. Realmente deberías echarle un ojo a este trabajo para comenzar bien el año siguiente. Número 3. Mr. Miracle de Tom King. Tom King ya nos ha impresionado bastante con sus títulos. Y en esta ocasión, tal y como lo hizo con Visión en Marvel, toma a un personaje al que no se ha explorado a fondo en la editorial para crear una verdadera obra digna de ser leída. Alabada por la crítica y los fanáticos, King resucita a un personaje del que casi nadie se acordaba para ponernos en sintonía de nueva cuenta con su mundo. Número 2. Monstress. A inicios de este año hablé de este título y dije que debían leerlo en 2018. Si todavía no lo has hecho, deberías, ya que estás a tiempo. Actualmente la serie está en un punto muy alto y le valió que por fin ganara merecidamente el Premier Eisner entre otros galardones. Marjorie Liu sorprende en cada número y ha sido una de mis obras favoritas. Antes de llegar al primer puesto, les dejamos estas menciones honoríficas que si bien no aparecen en el top, no dejan de ser magníficas y altamente recomendables. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 1. Berlín. Si todavía no conoces el nombre de Jason Lutz, te estás perdiendo de un gran autor. Si bien es poco conocido para el público, su obra ha sido muy bien recibida por la crítica y Berlín es su obra más popular y personal. Una ficción histórica comprendida en tres libros igual de buenos, este 2018 finalizó luego de más de 20 arduos años de trabajo y dedicación, además de investigación. Berlín es una de esas obras que con el paso del tiempo no pierden su encanto sino que más bien terminan convirtiéndose en material de consulta. Si te interesan las historias de este corte y no has leído nada así, algo raro ya que hay muchas grandes obras de este estilo, entonces te recomiendo mucho leer Berlín. Si bien llegó a la cima de este top gracias a Ciudad de Luz, sus otros libros son excelentes de igual forma. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regalanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios qué otros títulos crees que faltaron o cuál crees que me debería anexar a otra lista en un futuro. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del 2018.